Feliz año para todos, que terminen bien lo que queda del 2015 y que empiecen con todo el 2016. En este mensaje quiero mandarle un abrazo muy grande a toda la gente que nos acompañó este año y desearles un muy buen fin de año y un 2016 con todo. Le quiero desear a todo el pueblo de Bolívar unas felices fiestas, que empiecen el año 2016 con todo y que se les cumplan todos los deseos. Y muchísimas gracias por el apoyo y el acompañamiento durante todos los partidos. Los esperamos a toda la temporada 2016.